¡Muchas gracias a todos por votar en TelemundoPRQ.com en Cómo Canto! Ahí estaban los participantes y el que ganó con un 64% fuerte el aplauso es para Quique Altea. Se lleva 200 dólares, Quique Altea, 64%. Y el lunes, gente, el lunes continuamos con el Sabelotodo por este espectacular carro Mazda Cero Milla de Bella Group. Mire para allá, qué precioso. Mire esto, mire esto. Esto puede ser suyo. Mírelo ahí, ahí está. Mire para allá. No, la modelo no, la modelo no. La modelo es solamente... ¿Verdad, JD? ¿Verdad? La modelo no, pero mira, un espectacular Mazda 3 Sedan 2019. Oye, chiquete esto, tiene unos features espectaculares. Aro 16 pulgadas, tecnología Skyactiv. Y mucho más gracias a Bella Group, 55 años moviendo a Puerto Rico. Muchas gracias a Bella Group. Y ahí está. Seguimos jugando. Vamos con Stephanie que tiene aquí las personas que van a estar jugando por 1.200 dólares. Esto es la chancleta de mamá. Y es bien fácil. Tienes que tirarla y que caiga encima de la mesa. Eso es lo que tiene que pasar. Por favor, producción, sáquemele la tarjeta de la mesa, por favor, para que no se resbale. Deje la tarjeta de telemundopr.com. Muchas gracias. Bueno, aquí tengo a Brenda. Brenda, estás loca por 1.200 dólares. Bueno, ¿quién no? Pero, por favor, claro que sí. Son buenísimos. Mire, ¿qué chancleta es la más que le gusta? Esa. Es encima de la mesa. Si cae encima de la mesa y se cae al piso, pierde. Tiene que quedarse ahí encima de la mesa. Vamos a ver si esos 1.200 dólares son para usted. Tire la chancleta. Tire la chancleta. ¡Ay! ¡Ave María! ¡Ya! ¡Se iban! El profesor le dice excelente y oportunidad, pero nada. ¿Cuál es su nombre? Katherine. Katherine, coja su chancleta y vamos a tirarla ahí, Katherine. Voy a usted. Son 1.200 dólares. ¿Son buenos? No. Vamos para el tercero para que haya más oportunidad. Joshua. Joshua, eres alto, así que tienes la oportunidad de ponerlo encima de la mesa. 1.200 dólares, Joshua. ¡Vamos! ¡Ah! Bien cerca. ¿Cuál es tu nombre? Jonathan. Jonathan. 1.200 dólares. Tiene que quedarse la chancleta encima de la mesa y son tuyos. Zumba la chancleta. ¡Ay! Oye, pero está... Cerquita, cerquita. Oye, está preciso. Han practicado. ¿Cuál es su nombre? Mayra. Mayra. Saludos, Mayra. La oportunidad de los 1.200. ¿Cuál es la chancleta que le gusta? Esa es la que le gusta. Mayra. Mida bien, mida bien. No le dé a Tatín ni nada de eso. Mida bien que caiga encima de la mesa y los 1.200 dólares van a ser suyos. Tírela ahí, tírela ahí. Tírela ahí. ¡Yeah! Por poco matan a Feli ahí, bendito. Venga para acá, caballero. Venga para acá. Ajá. ¿Cuál es su nombre? William. William, encima de la mesa, William. Encima de la mesa. Tírela que esté encima de la mesa. Ahí va William. Ahí va William. Ahí va William. Oye, pero directo. Directo. Está bien, pero una cariña. Vente, vente para acá. Vamos a ver si hay otra oportunidad. Ramón Luis, Ramón Luis. Ramón Luis y no el de Bayamón. Mire, tírela que caiga encima de la mesa. Usted ha tenido tiempo de practicar. Vamos a ver. Tírela ahí. Bendito, Ramón Luis. Bendito. Venga para acá. Rapidito ahí para que haya más oportunidad. ¿Cuál es su nombre? Neysha. Neysha, has practicado. Pero le has tirado a alguien con chancleta. A cada rato. Ok, que caiga encima de la mesa. Encima de la mesa. Vamos a ver. Y... Ah. Venga para acá. ¿Cuál es su nombre? Rafael. Rafael. Venga para acá que no le vayan a dar con una chancleta. Tírele y que esté encima. No. ¿Qué rayos? Dito sea, adiós. Cayó allá en el carro, en el Mazda de Bellacruz. No me lo vayan. ¿Qué tú dices, Jadie? No me vayan el carro, no me vayan el carro. ¿Cuál es su nombre? Que yo no pongo. Bueno, vengo ahora. Vengo ahora. Me están dando los 1.200 dólares ahora mismo. A la señora. Señora, pase por aquí para que vaya atrás de la columna para que pueda participar. Vaya allá. En lo que yo enseño, los 1.200 dólares. Míralos aquí. Tatín, ayúdame con los 1.200 ahí. Perfecto. Tírele la chancleta. Esos 1.200 dólares pueden ser suyos. Pueden ser suyos. ¡Ay! Venga para acá, señora. Margarita. Margarita, tire ahí que usted tira un chancletazo, ¿eh? Como cosa loca. Póngala encima de la mesa. Encima de la mesa, Margarita. No, bendita. No, no. No es un número. Venga para acá. 1.200 dólares. Por favor, en la casa, echenle vibras positivas para que se puedan llevar los 1.200. Háganle así a la pantalla de Telemundo. ¿Tu nombre? Dale. Tira ahí que caiga encima de la mesa. 1.200 dólares. No. ¿Cuál es tu nombre? Héctor. Héctor, tira la chancleta, Héctor. Encima de la mesa son 1.200 dólares. 1.200 dólares. Tírala. Tírala. No. Venga para acá, para que tenga la oportunidad. Buena González. Miren, tira rápido la chancleta. Tírala rápido. A ver si se llama 1.200. 1.200. Duro. Duro. Ahí. Ahí. Crees que me falta tiempo. Vamos. 1.200 dólares. Por favor, tírala. Tírala ahí. Tírala ahí. Tírala. Ay. Me queda tiempo para uno más. Vente rápido. Vamos. Tírala. Tírala la chancleta que queda encima. No. Entonces, para mañana, hay cuántos? 1.400 dólares. Buenas noches. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!